mejor propuesta para vos, un genuino intercambio entre vos y nosotros, esa es nuestra esencia, tiempo compartido, seguí en NVR, la radio, FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Bueno, bueno, saludo a la señora Sara Vilano de Corbeta, Rosalina Vilano de Corbeta, espero que me escuche muy bien, dice, soy Rosalina Vilano de Corbeta, estoy transitando mis 94 años, rodeada por el amor de mi familia, viendo crecer a mi querido Navarro, el que me vio nacer, mi familia está conformada por mis dos hijos, hija e hijo político, ocho nietos y nueve bisnietos, ejercí la docencia desde muy joven, hoy disfruto de mi jubilación desde hace muchos años y observo los cambios a nivel educativo y social, donde participé de la comisión directiva de la biblioteca José Ruiz de Renchun, siendo presidente el doctor Alfredo Sábaté y en dos oportunidades fui presidente de la liga de madres de familia San Lorenzo Mártir, cuando nuestro asesor era el querido padre Alfredo Piroño. Sara, muy buenos días. Buen día, Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y estoy muy feliz de escucharla. Bueno, gracias, te mando un beso grande. Otro para usted. ¿Cómo estás, Sara? Bien, aquí estoy, este, con mis noventa y cuatro años, estamos muy bien, lástima que mi hermana es la que no está bien. Ajá, Vita no anda muy bien. Entonces uno, uno está un poco africida y, bueno, son cosas de la vida. Cosas de la vida. Eh, Sara, y bueno, ¿cómo ha transcurrido esta cuarentena? Bueno, con, con miedo, con susto, como todo el mundo, con miedo, con susto, con, eh, con goja, con dolor. Pasando un poco por distintos estados. Esperamos que pase esta pandemia pronto. A mí me parece que hay que rezar mucho, mucho, mucho. Ajá. Para que esto pase pronto. Es decir, que por ahí viene, eh, 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 rezar mucho. Rezar mucho, sí. Ajá. Bueno, y cuéntenos, cuéntenos de sus más. Mi primera, mi primera actuación como docente. Sí. Sí, exacto. Escuela catorce. Ajá. En el paraje, la azotea. Ajá. Es una escuelita muy pobre, muy pobre. Muy, costaba trabajar allí, pero uno quería trabajar. Ajá. Cuando era joven, tenía su título y quería trabajar. Claro, eh, le ponía todo el entusión. Yo recuerdo mucho a los vecinos del lugar, porque todos eran muy buenos, me atendían muy bien. La familia Cerrá, la familia Balsani, de Luca, Frascada. Todos eran muy buenos los vecinos. Y algún otro que no recuerdo. ¿Y cuántos alumnos tenía? Estuve dos años. Ajá. ¿Y alumnos? ¿Cantidad de alumnos? No, 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 no. Eran escuelitas rurales que uno era maestra y directora. Todo. Eh, ¿cómo se decía en esa época? Eh, unitaria. Claro, claro. Unitaria. Ajá. De la escuela catorce pasé a la escuela quince. Ajá. Tenía como directora a la señora Ana Ponzo de Santana. Ajá. No sé si la conociste. Sí la conocí. Bueno, y hay como compañera de tareas a Lili Elisei. Ajá. ¿De qué año estamos hablando, más o menos? De la escuela quince. Pasé a la escuela once. Ajá. Allí tengo muy lindos recuerdos. Los bizcochitos que comíamos en el recreo de... de diez. Sí. Comprados en Rodebada. Ajá. Y también, otro recuerdo más lindo todavía, cuando María Sara era bebé, mi suegra, mi suegra la conociste. ¿Cómo no? A doña Julia. Doña Julia. Doña Julia. La llevaba para que yo le diera de mamar. Todas las mañanas, en un recreo, le daba de mamar a María Sara, que era bebé. Porque doña Julia andaba en un bergantín. En un auto, en un bergantín. Y después, pasé a la escuela número uno. Ajá. Bueno, en la escuela número uno, trabajé muy bien, con chicos muy inteligentes, este, buenas compañeras de trabajo. No tuve nunca problema de conducta. Nunca, nunca, nunca. Todas mis alumnos han sido muy, muy buenos. Sara, ¿y cuántos años estuvo en esa escuela número uno? Dieciocho años. Ajá. Y me retiré como maestra. Pero gozo de la jubilación del director. Claro, por esto de que el antecedente de lo que ya había hecho, digamos, ¿no? El recorrido que tuvo... ¿Cómo ha sido? Por el recorrido que había tenido antes, de como docente en la escuela tal, eso suma para que usted pueda gozar de esa jubilación de directora. Claro, dos años en la escuela rural número 14. Ajá, bien. Y recordará a algunos alumnos, seguro, bueno, muchos. De la escuela... De la escuela uno. Y destacado, sí. Ajá, destacado, me gustó. Algunos recuerdos, los que no recuerdo que me perdonen. No, está muy bien, no se preocupe por eso. Este, Adriana Espínola. Adriana. Muy capaz. Salcedo. Salcedo, eh... El mayor. Gustavo. De los chicos. Gustavo. Gustavo. Pedro Fiondi. Ajá. Dorita Casal. Ajá. Tuve uno a tus hermanos también. Ajá. Este... Chicos de muy buena conducta. En aquel momento, Sara, una maestra generalmente estaba muchos años en un grado, como se le llamaba en la época. ¿Usted era maestra de qué grado? En la escuela 15 tenía dos grados. Ajá. En la escuela 11, uno. Y tuve de alumnos a los chicos de Nazar, un chico de Olivares, Char, también. Ajá. Este... En todas las escuelas, trabajé muy cómoda, muy bien. Nunca tuve problemas y trabajé 32 años. Fue 32 años docente. Y en la escuela 1, ¿qué grado tenía su cargo? Séptimo grado. Ah, el más... El último. El último. Ajá. ¿Y cómo se llevaba... Que primero era sexto, después de haber pasado a séptimo. O ya... O siempre fue séptimo mientras estuvo usted. No. Tuve tercer grado en la escuela 1. Bueno, y cuando se jubiló... Yaya Espinoso... Sí. Pasé... En reemplazo de ella. Bien, claro. Porque Yaya había sido histórica docente de séptimo grado. Sí. Claro. Sí. He recibido muchos saludos... De los saludos... De los exalumnos... Este... Bueno, y aquí estamos. Alfredo. Usted ha transcurrido su vida al lado de su hermana y es algo maravilloso, pero poco habitual. Muchos. O sea, 90 años y más juntas. Juntas. Literalmente juntas. Y nunca discusiones. Mi hermana es una persona muy buena. Muy buena. No, no. No tiene ningún problema, no. Ha sido siempre igual. Bueno, indudablemente intuyo, sospecho, imagino que eran un buen complemento. Porque usted en la escuela, en su trabajo y demás, hilita en la casa, manejando todos los hilos de la casa. Y cuidando a mis hijos. Claro, claro. Y cuidando a mis hijos, que mis hijos la adoran. Ajá. Bien. Sara, usted... ¿Cómo ha sido su... ¿Cómo fue su infancia? Usted es genuinamente de Navarro. Cuéntenos esa parte de su vida. Sí, éramos muchos hermanos y yo era la menor, entonces, este, claro... Era la más mimosa. Mi padre murió y yo tenía seis meses, no lo conocí. Opa. Ajá. Sí. Bueno. Cosas de la vida, ¿no? Cosas de la vida, pero no pasé una infancia mala. También me acuerdo de su mamá. Ah, sí. Sí. Y así que su mamá tuvo que apechugarla también, ¿no? ¿Cómo Alfredo? Su mamá también tuvo que apechugarla. Sí, sí. Ajá. ¿Y en qué año se casó, Sara? En el año cincuenta y cinco. Ajá, el año que nací yo, mire. En... Ah... Cincuenta y cinco. Ajá. Y... María Sara nació en el cincuenta y siete. Claro. Y Julio Aníbal en el cincuenta y nueve. Bien. ¿Y cómo fue su vida? Este... Usted además quedó viuda joven. ¿Cómo fue su vida cercana a sus hijos? Acompañada de sus hijos. Recorriendo con sus hijos la vida. Bueno. Fue buena. Yo estoy muy agradecida con Dios. Porque me han dado hijos muy buenos. Nietos. Que te dan un beso y te dicen te amo. Claro. Claro. Qué lindo poder recibir el amor. El amor. Sí. Estamos muy... Estamos muy... Mimadas. Y está bueno. Eso es hermoso. Es magnífico. Y... ¿Tiene así algún feeling especial con un nieto? ¿Por qué? Qué sé yo. ¿Por qué lo ve más? ¿Por qué le hace alguna cosa especial? ¿Por qué la visita un poquito más? Y la mayor... Y la mayor... La mayor nena de María Sara. Ajá. Como la madre. Te amo, te amo, te amo, te amo, Sara, te amo. Ah, le dice Sara, no abuela. Sí, me dicen Sara. Ajá. Y hay gente que se pregunta cómo es usted, Sara o Rosalina. Hola. Hola, hola. Le decía, hay gente que se pregunta muchas veces, ¿es Sara o es Rosalina? Rosalina. Ajá. Nada de Sara. Sara está como a pogo. Sí. Porque mi madrina se llamaba Sara. Ah, su madrina. Entonces empezaron a llamar Sara. Ella empezó Sara, Sara y se siguió. Pero soy Rosalina, todo junto. Rosalina, todo junto. ¿Y qué le gusta más, ser Sara o ser Rosalina? No me molesta ninguno de los dos. Ah, bueno, está naturalizado. Eso le va a hacer llegar unos saluditos. Hola, Sara, buen día. Yo me estuve comunicando para invitarla a la excusa. Bueno, queremos agradecer a Graciela Oliva también. Bien. Que es quien la está acompañando, ¿no? Quien, bueno, me dijo, la ayudó a preparar la descripción, pasar una linda foto. Así que seguramente esté ahí cerquita tuyo y le queremos dar las gracias. En este caso tenemos mensajitos que la gente envía saludándote. El primero que llegó bien tempranito es de Roberto Romeo, del Pato Romeo, que dice Ves so grande a Sara, mi tía preferida. Ah, sí. Es encantador. Y Norita también. Bien, los dos. Y ustedes, este... Los queremos mucho. Y cuando vienen a Navarra la visitarán un ratito. Sí, vienen. Sí, a veces vienen. Y a veces están tan, tan apurados que... Claro, claro. Que no los vemos. Claro. Bueno, otro más. También tenemos de... Dice... Hola, buen día. Quería saludar a Sara de parte de Mariana. La cuidé hace poquito a ella, Ilita. Dice Mariana Díaz. Mariana Díaz. Mariana Díaz. Que estuvo acompañándola. Mariana Díaz. Que estuvo cuidándola hace poquito a usted, Ilita. Y les quiere mandar un saludo también. Bueno, los agradezco de todo corazón. Y a esas personas les mando un beso muy grande. Qué bonita. Bueno, ¿qué más, Sensuki? Buenos días a todos. Quiero enviar un saludo y un beso enorme a Sara. De mi parte y también del negro. Que la queremos mucho y estamos muy orgullosos de ella. Al igual que de Ilita. Dice Celia Cuatrini. Celia Cuatrini. A hoy. ¿Escuchó Sara? Le mando un beso muy grande. Bien, bien. Y muy agradecida. Bueno, Sara. A ver. Dígame algo que había... Ay, perdón. Hay más, Sensu. Sí. Perdón, perdón. ¿Querés tomarte? No, no. Como vos disponga. Lo que te queda cómodo. Sara y Ilita son una sola palabra. Y lo más de lo más. Acá estamos escuchando con el bisnieto menor Pedrito. Que la amamos. Dice Mayer Rey. ¿Pudo escuchar, Sara, el saludo? Sí, 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 perfecto. Bueno, de Mayer. De Mayer Rey. De Mayer. Sara y Ilita. Una palabra todas juntas. Dices una sola. Mira qué lindo título es, ¿eh? Sí. ¿Listo? Sara, supongo que para esta entrevista, que yo le agradezco mucho y que es como un sueño que tenía hace mucho tiempo, que habíamos previsto hacerla por Zoom. Bueno, no se pudo. Pero usted se habrá preparado. ¿Qué quería decir que no le pregunté? ¿Cómo, Alfredo? ¿Qué le hubiera gustado decir en este ratito que yo no le pregunté? Bueno, estuve en dos oportunidades trabajando por la Liga de Madres de Familia. Sí, muy bien. Fue presidenta dos veces. Estando de parroco, Alfredo Pironio. Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia? Mirá, recuerdo mucho los villancicos que preparaba tu madre, Sila. Sí. Con tanto amor, con tanto afán que los preparaba. Y después formábamos un PCB y salíamos por las calles entonando esas canciones. Sí, lo recuerdo muy bien. Eso lo hacía tu madre. Sí, sí. Y a mí me sorprende y me encanta. Y lo hacía muy bien. Me sorprende y me encanta que todas las personas que llegan a esta casa me dicen, ay, cuando veníamos a ensayar los villancicos, bueno, los más chicos, los más chicos somos nosotros, ¿no? Se senta para arriba, digo. Pero me encanta porque creo que era el espíritu que tuvo siempre esta casa. Así que eso me hace muy feliz. Y le agradezco mucho el recuerdo. Enzo. Bueno, y... Justo diciendo, ¿no?, de la Liga de Madres... ...que nos fuimos a Buenos Aires. Sí. Como Alfredo. No, 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 la escucho, la escucho. Que con los viajes que hacíamos a Buenos Aires... Sí. Conocíamos lugares muy importantes. Sí. Como el cementerio de la Recoleta. El Teatro Colón. Sí. El Teatro Cervantes. Sí. El... El Lunapar. Y después, para la época de la Guerra de las Malvinas... Sí. Las señoras tejían bufandas, gorros... Y se mandó... Se mandó todo lo que se hizo. Y se mandó más golosinas y alimentos. Bien. Fue un trabajo muy lindo. Porque todas las señoras eran muy trabajadoras. Y ahí usted estaba ejerciendo la presidencia. Era en ese momento la presidente. Yo era presidente en ese momento. Bien, muy bien. ¿Hay más eso? Hay más. Más justo hablando de la Liga de Madres. Hacen llegar a la radio. Su saludito también temprano para vos, Sara. Como te digo, toda la Liga de Madres de Familia. Desean saludarte en esta nota. A su vez, también Mercedes Ditata. Dice... Un gran saludo para mi maestra de séptimo grado. El mensaje lo envía Adrián Bárcena. Mediante Mercedes Ditata. Y un mensajito que llegó hace minutitos. Que dice... Queremos mandar un saludo para Sara. Que la amo. De parte de Chaqué y las hijas. Bueno, otra nieta. Otra nieta. Soy la nieta, me dice Maclara. Otra nieta. Chaqué y su hija. ¿Me escucha, Sara? ¿Sí? Bueno, muy bien. Sí, escucho, escucho. Bueno, bueno, muy bien. Estoy un poco emocionada. Sí, pero claro. Muy bien. Nos alegra mucho eso. La vamos a descomprimir. Vamos a tratar de descomprimir la situación. ¿Usted me haría una pregunta a mí? Yo pido a Dios que se cumpla, como decía tu tía Elsa. Santa Ana. Sanjuatín. Larga Vila. Portofín. Así es. ¿Y eso usted la acompaña, esa oración todos los días? Por supuesto, claro. Y también yo lo tengo presente. ¿Y usted recuerda esa oración permanentemente? Sí, 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 sí. Le decía, ¿me haría una pregunta usted a mí? ¿Cómo? ¿Me haría una pregunta usted a mí? Si me dejas pensar, sí. Sí la voy a dejar pensar todo el tiempo que necesite. Tranquila. Una pregunta que tengo que hacer. Sí, me encantaría que me hiciera una pregunta. La que usted quiera. Y la voz, como dice... Una pregunta para a vos. Sí. Mirá como dice que la dejemos pensar. O sea, no la vamos a tomar de la venida ni ahí, ¿no? Bueno, tranquila. Piense. Opinión referente a vos, excelente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y una pregunta. ¿Qué te puedo preguntar? Qué difícil. Bueno, no se preocupe. La dejamos para la próxima. No se preocupe. No se preocupe. Bueno, yo quiero además pedirle si nos recomienda algún nombre para ocupar este lugar. Bueno, Alfredo. Alguna persona que usted proponga para ocupar este lugar. ¿Alguna persona a la que podamos hacerle una nota? ¿Que yo diga? Sí, por favor. Escuché que le soplaron a Mamá Beca. Mamá Beca ya estuvo. Ah, Mamá Beca es una excelente amiga. Claro. La escuché. Estuvo muy bien. Bueno. Ah, la escuchó, ¿eh? Hola. Sí, sí, la escuchó. Digo, la escuchó. Siempre escuchan la radio ustedes. Sí, 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 sí. ¿Y algún otro nombre que se le ocurra a alguna otra persona? Lidia Diceis. También estuvo. Machino. Estuvo. Bueno, no importa. Si después se le ocurre, nos contactamos y me lo dice. Bueno, bueno, te hablo. Sí, cómo no. Quiero, permítame, abrazarla a la distancia. A usted, a Alita. Quiero, si me permite, agradecerle a Graciela Oliva, que sé que se ha movido muchísimo, de acuerdo a lo que Enzo me ha venido contando para que esto salga bien. Y Enzo tiene algo más para decir. Así es. Otro mensajito que nos llega y dice lo siguiente. Hermosa Sara, es muy coqueta, una gran cliente de la casa. La quiero muchísimo, dice la chiqui Azurmendi. Ah, la chiqui Azurmendi, una gran cliente de la casa, dice. Así es. Le gustan las cosas lindas de Handicap. Y la chiqui también habría sido Alejandra Azurmendi, habrá sido su alumna también. Bien. Alejandra Azurmendi. Sí, 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 sí. Ah, bueno. Bueno, Sara, gracias. Bueno, Alfredo, un placer haber estado con vos. Igualmente, un placer y una gran emoción, créame, una gran emoción. Agradezco muchísimo y te mando un beso muy grande. Igualmente, la trataron bien los chicos, ¿no? Sí. Ah, bueno. Me quedo más tranquilo, entonces. Bueno, Sara, un beso muy grande, un beso enorme a Alita. Un beso a Graciela también. Y Dios quiera que prontito podamos seguir hablando. Cristina Tierno también hace llegar. Ahí llega otro saludito, mire. Cristina Tierno también hace llegar su mensaje hacia vos. También la quiere muchísimo y le hace llegar un saludito. Bueno, Cristina Tierno, un saludo de ella. Salud a la mía. Bueno. Sara. Por el lado, escuela 1. Ahí bien. Ahí va. Sara, otra vez. Gracias. Le mandamos un beso grande. Todos los que hacemos la radio, le mandamos un beso grande. Bueno, yo también a todos, ¿eh? Muchas gracias, Sara. Muy agradecida. Muy agradecida. Un placer. Gracias otra vez. Hasta la próxima. Un beso para vos. Gracias. Muchas gracias. He pasado un momento muy lindo. ¿Sabe cómo decíamos nosotros? Se me pone la piel de gallina cuando me dice eso. Sí, es cierto. Me encanta, me encanta que diga eso porque quiere decir que hemos estado a la altura de las circunstancias. Y eso me encanta. Otra vez, muchas gracias. Muy, muy lindo momento. Bueno, nos alegra de verdad. Le mando un abrazo grande. Un beso, Alfredo. Que esté muy bien, ¿eh? Gracias. Y no nos olvidemos de darle un beso a Alita. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ahí estuvo la señora Sara Vilano de Corbeta. Rosalina Vilano de Corbeta. Una emblemática maestra de Navarro como las ha habido tantas. Una de las pocas que está todavía con nosotros. Una emoción muy grande entrevistarla. No fue maestra mía, mirá. No. Porque yo iba a otra escuela. Viste que fue una de mis maestras de mis hermanos porque mis hermanos en un momento de la escuela 21 pasaron a la escuela 1. Yo nunca fui a la escuela 1. Era de la 21. Y como Sara estaba en la 1, competía. Yo era de la 21 y ella estaba en la 1. Pero nunca fue maestra mía. Y además en el séptimo grado que ella dictaba, nosotros tuvimos lo que se llamó la escuela experimental. Teníamos tres áreas. Teníamos una maestra. Teníamos tres maestras. Una cosa de la avanzada. Hace 55 años. La tecnología avanzada. Teníamos área de lengua, área de matemática y área de ciencias sociales. Teníamos tres maestras. Especializadas. Sí, sí. Ahí arrancó. Claro. Y después paró. Fue una experiencia. Después de ahí eso se convirtió en octavo y noveno año para los chicos que no podían hacer la secundaria completa. Era como un ciclo básico. No, fue una experiencia maravillosa. Y pasamos de quinto a séptimo. Yo no hice sexto porque se hizo la reforma. Mirá si soy viejo. Mirá si soy... Las 9 y 5 en la Argentina. Linda nota. La señora Rosalina Vilano de Corveta. Estamos en Instagram.